La polémica en la que estuvo envuelta Ángela Aguilar, tras darse a conocer una serie de imágenes con un supuesto novio, ocasionó un momento tan incómodo a la cantante que tuvo que pronunciarse al respecto públicamente. Poco después tomó unas vacaciones al lado de su familia. Quizá esta experiencia fue un poco decepcionante para la intérprete de Dime Cómo Quieres, porque ahora aconseja no enamorarse. La siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado. Expresó Ángelas a los asistentes a uno de los conciertos que ofreció el pasado fin de semana en Jalisco, México. Déjenme decirles aquí, niñas, no tengan novio. No tengo nada más que decir que no tengan novio. La también compositora dio a entender que también había sufrido por amor. Pero para lo que tomamos esa terrible decisión de tener un novio, y si algún día les rompe el corazón, que espero que no, le van a decir inevitable, concluyó para dar paso a su presentación. Luego de aquella controversia donde padre y hermano de esta famosa, Pepe y Leonardo Aguilar, respectivamente, salieron en defensa, la presentadora de Regional Mexicano ha buscado cerrar este capítulo enfocándose de lleno en sus compromisos profesionales. De hecho, ya ofrece conciertos en solitario, cuando antes se presentaba al lado de los mencionados miembros de su familia. Quizá la experiencia agridulce que vivió Ángel Aguilar con el presunto romance evitará que en un futuro se muestre públicamente con alguna pareja sentimental. Solo el tiempo dirá cuál será la decisión que tome al respecto. Mientras tanto, continúa disfrutando sus éxitos.